El señor Marcelo Altamirano, hoy invitado de Boomerang, de lujo. Estamos en el backstage del programa. ¿Cómo la pasaste, Marcelo? Muy bien, para que te firmo yo vos. ¿Ah, sí? Hacemos un doble back de 10, Diego, acá. La verdad que se la pasa muy bien, con mucha energía, con mucha juventud. Y bueno, me siento contento de haber presentado estos dos temas en tu programa en exclusivo. En el Facebook, a toda la gente del Facebook. Bueno, vos me tenés también en tu Facebook, Diego, así que nada, espectacular el Facebook. Un avance tecnológico impresionante, una idea maravillosa de su creador. Porque nos permite estar comunicados, nos permite hacer amigos. Y nos permite mostrar todo lo que sabemos hacer los artistas. Y como vos también que sos artista, Diego, que haces televisión, haces gráfica y todo lo demás. Ah, bueno, me están tirando. Después te paso la plata. Es una herramienta, no, fabulosa el Facebook, así que gracias. Tenemos una duda acá, Marcelito. ¿Quién es el muchacho este que te acompaña? El Tera. Él es un amigo de la infancia. Desde que tengo cuatro años nos conocemos. Así que imaginate que nos conocemos. Y me lleva a todos lados, conoce todos mis secretos. Bueno, ¿sabés qué queríamos hacer con Marga y con los chicos? ¿Cantar alguno de los grandes éxitos de Rodrigo? Nos vamos para el Z, allá que tenemos más luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo rompa otra vez. ¡Sí, nada! ¿Eso? Para toda la gente de Facebook. ¡Qué preocupación, señor! ¡Allá! Ven, pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo rompa otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda en piel a piel, se descarga y se frena, a las ganas y a placer, a maniobra de la tristeza, Y de nuevo en el camino que a su alma fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo, de con mi esposa tuve que has toambido, para matarnos en un cuarto de hombre. Nunca me dejes amor, me dejes no a ver al oído, como dejar de sintente conmigo, Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Ya recordamos a vernos Como alejarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme ¡Extra! ¡Número! 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 Dejo mi esposa, tu dejas, tu marido, para matarnos en un barco de hotel, nunca me dejes amor, me dices suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar mi corazón, de mi corazón, hasta que tuve amor, tal vez volvamos a vernos, como alejarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti, eso señor.